hola que tal amigos de costa tv pues les comento que no estaba subiendo vídeos porque estaba ocupado pero haciendo cosas muy productivas por ejemplo esta es la primera vez que voy a sembrar maracuyá y pues ustedes pueden ver que nos está yendo mal pues en esta planta se está secando pero se le va a reemplazar con otra planta bueno actualmente la maracuyá es una planta que la está sembrando por acá por el norte de lima por las zonas de guacho guaurá medio mundo barranca pativilca también creo que la siembran por chiclayo por fibra y pues en ecuador la están salvando bastante igual también en colombia países como república dominicana y pues actualmente esta plantita ya tiene más de dos meses que le hemos sembrado desde lo que estaba en su maceta o lo que estaba en el planting no se podría decir y pues ustedes pueden ver que ya algunas plantas ya han trepado y pues yo estoy sembrando de forma bueno voy a cultivarlo de forma diferente pues aquí en la zona mis vecinos lo que hacen sencillamente es que a la planta la dejan crecer eso tenemos que sacarlo la planta la dejan crecer y pues la enrían de esa manera les suben dos a tres ramas y pues lo que hacen ellos es esta planta que está aquí la trepan por el lado izquierdo y esta planta está esta ramita la trepan por el lado derecho y pues dejan que se forme como que se enrían hasta aquí se forma con una cortina pero ellos no le cortan a esta yema no bueno está viendo vídeos en youtube sobre un amigo colombiano que nos estaba indicando de que la manera correcta de sembrar bueno de guiar la planta es que una vez que la planta llegue hasta esta altura tenemos que volar este brote o sea este brote tenemos que nosotros que trozarlo o sea es su yema o su chupón trozarlo y pues y de esta de esta hojita va a salir un nuevo brote y ese brote ese brote que sale desde aquí es el que tenemos que guiarlo y pues ya de ese brote ya salen mejor hecho las las ramas productivas no las que nos van a dar los los frutos las flores y pues para saber maracuyá se requiere una buena inversión actualmente y pues también estoy observando que muchas personas están sembrando maracuyá han matado sus cultivos de palta y pues están sembrando maracuyá ustedes pueden ver que hay maíz y pues este maíz cuando salga nuestra maracuyá ya va a estar ya formada guiada esta es una forma para que podamos generarle más ganancias aprovechando el terreno cultivo porque ustedes saben que cuando uno alquila un un terreno de cultivo tiene que pagar y uno lo que hace es aprovechar al máximo el terreno no ahí ustedes pueden ver cómo está creciendo la planta ahora si ustedes siguen el canal cada semana cada quincena le voy a dar una actualización de cómo está avanzando por el momento ya la mayoría de plantas están alcanzando ya a llegar hasta el alambre no y yo voy a seguir esa recomendación que nos ha brindado nuestro amigo de colombia siempre bueno probarlo otros otras técnicas de cultivo y ver cuál es no funciona porque esa técnica no la he visto que la están aplicando aquí pues yo voy a ser el primero que aplique esa técnica pues ahora dentro de unos días voy a aplicar una funigación para poder controlar esa plaga que está haciendo daño a las hojas mía ustedes pueden ver que nuestras hojitas tienen como restos de melaza al parecer estas hay unas moscas que ustedes pueden ver unas mosquitas chiquitas esas son las que lamen la la savia que bota la hojita y esas las están haciendo daño no y también para prevenir otras otras plagas pues voy a aplicar de aquí unos días ya hice la fertilización con urea para que pueda coger más vigor la planta y así es crecer no pues si ustedes siguen el canal de aquí van a enterarse cómo nos fue si ganamos perdimos como nos fue con nuestro cultivo de maracuyá va a ser algo muy provechoso para todos no este es el primer vídeo que estoy haciendo le voy a hacer otra visita a cómo está yendo nuestra demás planta esta planta ya ha trepado entonces vamos a hacer lo que nos dijo nuestro amigo nuestro amigo el colombiano vamos a no vamos a hacer eso todavía vamos a cortarlo de aquí y aquí vamos a trozar vamos a trozar y ya hemos trozado nuestra yema no entonces desde aquí desde aquí que ustedes ven no se ve muy bien si dejó muy bien ya esa 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 yema que ustedes ven aquí es la que va a salir un brote de estos un brote de estos y de esta yema que está aquí va a salir otro brote de estos así como está como este brote tierno y lo vamos a guiar para aquí y para aquí esos son los que nos van a dar este los las ramas productivas las que van a tener los frutos las flores y todas esas cosas y pues cualquier cosa le voy a ir haciendo ver este es un vídeo donde yo les estoy mostrando ustedes pueden ver que aquí hemos tenido al momento de guiar se ha roto esta ramita pero no hay problema porque va a surgir otra ramita así que no nos preocupamos surge otra lo vamos a aprovechar también la cosa es estar aquí siempre atento para poder quitar estos brotes que estos brotes no nos van a servir solamente nos están quitando más abono entonces lo mejor es estar pendientes y sacarlo esta es la manera que vamos a trabajar de aquí a 15 días esto ya va a estar ya para guiarnos los brotes que estamos acá pues así estamos trabajando de esta manera haciendo limpieza y pues amigos esto es como vamos a seguir trabajando un saludo a todos y esperen el siguiente vídeo